Lápiz y papel Hola que tal Esta parte no la entiendo Hay que explicarme Abran su mente, abran sus ojos Abran su corazón Yo creo que si Abran su intelecto Si se transmitieron en televisión Esto fuera terrible Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente Tiene y no entiende Por que lo tiene y como impacta Eso su vida Y su desarrollo y el alcance de sus objetivos Vamos a hablar de ruidos Internos Ruidos internos Que son los ruidos internos La doña está conectada No he hablado con ella hoy Su amiga Hay patica, hay sancocho No puedo, estoy en congresista Madre te quiero Voy para allá Así que prepárame el té Mira Ruidos internos Usted en ocasiones Su comunicación interna Le dice cosas Para que usted Poco a poco Se vaya saliendo De su objetivo De su manera adecuada Educada De comportarse Lápiz y papel Que le voy a decir Algunos ruidos Que usted está escuchando Para que pueda identificar Que esos ruidos internos Deben apagarse Usted No debe permitir Que esa voz interna Que lo que hace Es anclarlo Que lo que hace Es disminuirlo Que lo que hace Es atropellarlo Que lo que hace Que usted piense Que no puede Que esa voz interna Domine Sea su titiltero Y no deje Que usted avance Ruido Número uno El ruido El ruido De no puedo más Es aquel que llega Cuando fruto De accionar Constantemente Cuando fruto De intentar Varias cosas Cuando fruto De usted Querer hacer Las cosas Que tiene que hacer Llega un momento De tribulación Donde usted dice Ya no puedo Hoy le voy a decir algo Cuando usted diga Ya no puedo Imagínese Que usted Está en el gimnasio Que pasa Cuando usted Ha hecho 12 repeticiones Y su personal trainer Se le acerca Y le dice Una más Le ha pasado a usted Cuando él Le dice Una más Le está llevando a usted A un punto De inflexión Donde usted Va a romper Su cansancio Su fatiga Su manera habitual De rendirse Así usted misma O usted mismo Como su personal trainer Individual Personal Usted tiene que decir Uno más Cuando usted Crea que ya No puede más Diga Un intento más Cuando usted Crea que no puede Salir una vez más A intentar Lo que hace días No le ha salido bien Diga Esta vez Me va a salir bien Cuando usted Crea que no puede avanzar Diga Ahora Si voy a avanzar Cuando usted Crea Que la circunstancia La Los factores económicos Los factores sociales Están en contra De ese objetivo Que por alguna razón Usted ha creído Que puede hacerlo Pues diga Yo si puedo Realmente Tenemos los seres humanos Y no nos hacen Competitivos No nos hacen Alcanzar los objetivos Un ruido interno Donde usted dice Yo en este grupo No caigo bien Le ha pasado a usted Que ha llegado A algún grupo nuevo Algún grupo social Universitario Económico Laboral Y en ese grupo La gente No lo acepta No lo acepta Como tal Porque usted Tendrá que pasar Un periplo Una fase Como quiera usted Llamarlo Para que ellos Entiendan Conozcan Y sepan Quien es usted No piense Que de primera impresión Usted va a llegar A un grupo Y le van a abrir Los brazos Y le van a dar El rango de capitán Cuando usted llega Tiene que empezar Como que maestro Si es Si es Si no es Académicamente Tiene que empezar Como con cristo Con cristo Tiene que empezar Como con cristo Maestro Un pequeño raso Primero Si No había tenido Razo Cuando usted Llega a un grupo Social Económico Laboral Usted tiene que empezar Como ese pequeño raso Que en humildad Empieza a entender A conocer a las personas Y empieza a decirle A las personas De manera accionaria Quien es usted No siempre Le van a recibir Con los brazos abiertos Eso no quiere decir Que la gente Es mala Eso no quiere decir Que la gente Es reticente Eso no quiere decir Que la gente No lo quiere Ese periplo De prueba Donde nosotros Esperamos conocerte Para abrirte Mi corazón Para abrirte Mi mente Para abrirte Incluso Mi intimidad Ese periplo De demanda En ocasiones Nosotros mismos Nos ponemos Techo Nosotros mismos Nos levantamos Muros Y empezamos a decir Es que No puedo hacerlo Porque no tengo El suficiente tamaño Es que no puedo hacerlo Porque no tengo La suficiente economía Es que este no es El mejor momento Es que si yo tuviera Elimina todo lo Es que si yo Y empieza a pensar Es que si yo Piensa Si Y si Yo siempre le digo A la gente En lugar de pensar Y si no Piensa Y si si Cuando creas Que algo No puede ser posible Piensa Y si si Cuando creas Que no te van a dar El aumento Y no te atreves A pedirlo Piensa Y si si Cuando piensas Que esa chica Que tiene meses Delirando Suspirando Por ella No te va a mirar No te va a decir Que si Piensa Y si si Cuando piensas Que esa acción Que quieres hacer Esa cotización Que vas a mandar Esa propuesta Que vas a hacerle A esa empresa O a esa O a ese caballero O a esa dama Esa propuesta De negocios Cuando piensas Que esa propuesta No la van a aprobar Primero piensa Y si si Ese ruido interno De y si no Hace que muchas personas No den el primer paso Ese ruido interno De y si no Hace que muchas personas No consigan el objetivo Ese ruido interno De y si no Hace que tú No asumas riesgo Y una característica Del líder cariomático Es asumir riesgo No hay En la vida En los años de historia Que tengo Estudiando Preparándome No he conocido Ningún líder Que haya llegado A algo Sin haber asumido riesgo Te lo repito En negrita En mayúscula Sobrallada No he conocido A ningún líder Que haya llegado A un objetivo A un objetivo Alcanzable Grande Memorable Que no haya asumido riesgo Revisa la historia Duarte Colón Todos ellos Y aquí te va al patio Y siempre menciono En Punta Cana Fran Rainieri Era un riesgo Meterse en ese monte Y hoy Más del 65% Del que viene A República Dominicana Se tira en ese aeropuerto Era un riesgo Cuando Fran Rainieri Sin nadie Conocer esa zona Se metió A crear Lo que hoy Se llama Punta Cana Era un riesgo Era una locura Era una locura Que Colón Con una balsa de tigre Como dice Boruga En una de sus canciones Cogiera Para las indias Con personas Que sacaron Hasta de la cárcel Y cogiera Para las indias Era un alto riesgo Era un alto riesgo Que Duarte Vendiera Hiciera Que la familia Vendiera Los bienes familiares Para una lucha Contra prácticamente Un imperio Así es Entonces Los y si no Detienen tus objetivos Saca tus y si no De tu mente Saca y apaga Los ruidos De comunicación interna Que lo único Que hacen en tu vida Es detenerte Es anclarte Es no permitirte A ti A ti Que me estás escuchando Que ascienda Que ascienda Que ascienda